cómo andan siempre nos preguntan por qué nunca hacemos ningún demo de algún pedal more así que por qué no hoy les queríamos hablar un poco del black secret de more pedal miniatura súper cómodo compacto muy liviano anda solamente con transformador de nuevo el centro negativo es un pedal de distorsión que se asemeja en algunos aspectos al clásico rat si no solamente por su color sino por el tipo de controles vas a tener un control de distorsión un control acá que es simplemente volumen y por último un potenciómetro de filtro que anda muy parecido a lo que es el potenciómetro de filtro de un rat luego vas a tener un selector de dos modos vintage y turbo sí que hace referencia a ciertas distorsiones que uno ya conoce y que ahora vas a poder escuchar cómo suenan cuáles son las diferencias entre ambos modos cuál es el rango que te da el potenciómetro de distorsión no tanto el de volumen que más que nada sirve para compensar la diferencia de volumen entre pedal prendido y apagado y vas a escuchar bien cómo actúa el filtro así que este es el more black secret lo que es el que es el más que te da el poder decir más que nada sirve para la diferencia de la diferencia de este es el más que nada sirve para que los Y ya está. 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 Y ya está.